¿Sabe usted por qué es tan importante estar en Internet? Internet es la herramienta tecnológica de mayor crecimiento global hoy en día y un arma publicitaria y de comunicación insuperable. En la actualidad, el número de usuarios de Internet a nivel mundial es de 2.000 millones de personas. El 80% de estos usuarios consideran a Internet como una fuente confiable de información a la hora de tomar decisiones comerciales. De esta manera, podemos considerar sin temor a equivocarnos que Internet se ha convertido en la mayor vidriera de productos de toda la historia, poniendo al alcance de cualquier persona en el mundo el producto o servicio que necesita o desea, así como cualquier información que estuviera buscando. El desarrollo que ha experimentado Internet pone hoy las mejores herramientas de comunicación y ventas al alcance de las micro, pequeñas y medianas empresas. El 90% de estas empresas no cuentan con herramientas tecnológicas orientadas a la comunicación y publicidad web. Deseamos ayudarlo a ingresar a este maravilloso mundo en el que usted podrá exponer y dar a conocer sus productos o servicios a millones de personas. Que su empresa está en Internet hoy en día se ha transformado en el nuevo significado de existir. Si su empresa está fuera de Internet, está prácticamente fuera del nuevo mundo comercial. ¿Por qué ingresar en Internet con Amarillas Internet? Amarillas Internet es el medio publicitario de páginas amarillas en Internet de más alto crecimiento en el último año. Auditado oficialmente por la empresa americana Alexa, líder mundial en auditorías de flujo de información por Internet. Nuestros avisos están optimizados para ser indexados por los principales buscadores. Y nuestro sitio es más rápido en su funcionamiento que el 70% de los sitios de Internet a nivel mundial. Un rendimiento óptimo para que los buscadores de información encuentren a su empresa antes que las de la competencia. La contratación y puesta en línea de su aviso es muy sencilla, contando con el apoyo personalizado de alguno de nuestros miles de representantes en todo el mundo. Amarillas Internet pone a su disposición el anuncio más completo del mercado de páginas amarillas en Internet. Logo de la compañía o imagen del producto. Nombre del negocio o producto. Descripción del negocio, producto o servicio. Dirección completa, números de teléfono y fax. Enlace directo a la página web. Mapa con la ubicación del negocio. Botón para que un visitante envíe un correo electrónico. Botón para que un visitante imprime el anuncio. Botón para que un visitante envíe el anuncio a otra persona. Galería de fotos hasta 100 fotos. Video de hasta 15 minutos. Cuponera. Horarios de atención. Servicio de entrega. Botón, te llamamos. Puede dejar un número de teléfono para el anunciante devolver la llamada. Comentarios. Formas de pago disponible. Ranking de su anuncio. Acceso a las redes sociales. BOIP directo. Llamadas del cliente para el anunciante. La galería de fotos puede albergar hasta 100 fotografías con sus respectivas descripciones. Esto convierte a su aviso en un verdadero catálogo en línea de productos, siendo esta una excelente herramienta de venta para su empresa. Video. Incluye un video en su anuncio. Impactante. Asimismo, las herramientas de interacción con el cliente, comunicación BOIP, de llamados, comentarios y redes sociales, le permiten comunicarse con su cliente de múltiples y activas maneras. Amarillas Internet le permite un control absoluto de su aviso, a través de su sistema de autoedición constante, que le permite cambiar cualquier dato de su aviso de un modo sencillo y rápido, pudiendo, en cualquier momento, ajustar el mismo a sus deseos o estrategia de ventas. En Amarillas Internet lo consideramos nuestro socio. Premiamos su antigüedad e inversión con mejor posicionamiento. Cuanto más tiempo permanezca con nosotros, su aviso tendrá un lugar cada vez más privilegiado. Consulte a nuestro representante sobre cómo adquirir nuestros productos e ingrese hoy mismo en el rentable mundo de Internet, a un precio insuperable que hará de esta oferta algo imposible de declinar. Esta es una oportunidad única. Muestre su negocio al mundo y hágase conocer. Amarillas Internet es el medio que lo hará posible. Y una oferta adicional. Para todos los clientes que se sumen a nuestro sitio en la presente campaña, Amarillas Internet le brinda la oportunidad de agregar a su paquete publicitario una página web para su empresa con hospedaje sin costo por un año. Consulte las condiciones ya mismo a nuestro representante. Amarillas Internet es el medio que lo hará posible.